hola a todos esta vez vamos a preparar un curtido de cebolla morada voy a estar preparando la mitad de una cebolla de las grandes vamos a cortarla en rodajas primero lo vamos a limpiar muy bien le vamos a quitar la primera capa las primeras capas y vamos a cortarla en rodajas o como tú la quieras preparar como la quieras cortar en tiritas o rodajitas y bueno los ingredientes que yo voy a estar utilizando es vinagre pimienta negra sal al gusto orégano y hojas de laurel y media cucharadita de azúcar primeramente lo que voy a hacer voy a poner en agua caliente voy a preparar la cebolla lo voy a dejar aproximadamente unos dos a tres minutos y luego después la voy a retirar esto es para que si está muy fuerte la cebolla se baje un poquito lo fuerte pero si a ti te gusta fuerte pues le dejas no la pones en el agua hirviendo y ahora lo que vamos a hacer vamos a colar vamos a quitar toda el agua vamos a dejar que se quede sin agua aquí ya está y la voy a estar poniendo en un recipiente donde voy a estar preparando esta cebolla y aquí mismo lo voy a guardar para mañana al vinagre blanco también le añadí cuatro cucharadas de vinagre de manzana este es opcional y el primer ingrediente que agregue es el vinagre de ahí le puse la pimienta negra también le he puesto las hojas de laurel solamente tres hojitas de laurel y ahora le puse sal al gusto también le voy a estar añadiendo una pizca de orégano lo puedes poner entero o molerlo con la palma de tus manos y bueno este curtido lo voy a estar utilizando con unos tacos de pescado que voy a preparar el día de mañana pero también lo puedes acompañar con tus carnes favoritas como el pollo el pescado tacos de carne asada carne asada o con lo que tú quieras acompañarlo y bueno aquí está ahora voy a revolver muy bien ya tienen todos los ingredientes y es solamente de mezclarlos muy bien y ahora vamos a probar si está bien de sal aquí le estoy poniendo una cucharadita una cucharadita pequeña de azúcar para que baje lo ácido del vinagre y ahora vamos a revolver y ya está listo y bueno ya lo estoy preparando aquí para deleitarlo con esos tacos de pescado y como es para el día de hoy bueno eso lo preparé ayer pero ya es hoy así es que le puse un poquito de aceite el aceite es opcional al gusto el de tu preferencia yo le puse un chorrito de aceite de aguacate y aquí está esta rica y deliciosa receta de cebolla morada encurtido espero te haya gustado esta receta también te invito que si no te has suscrito a mi canal te suscribas active la campanita de notificaciones para más vídeos me dejes tu comentario y tu dedito arriba bendiciones para todos cuídense mucho 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 donde quiera que se encuentren y nos vemos en un próximo vídeo chao